Un hombre fue ejecutado cuando se encontraba en el porche de su casa, en la colonia Sierra Ventana, al sur de Monterrey, la tarde de lunes. El ataque a balazos ocurrió en una vivienda de la calle Norte y José Rubén Romero, en el referido sector, trascendió que el hombre estaba sentado en una banca en la entrada de su casa, hasta donde se presume arribó una camioneta blanca de la que descendió el presunto agresor y le disparó en varias ocasiones. Según lo informado, tras haber escuchado algunas detonaciones, vecinos de la zona reportaron un lesionado por impactos de arma de fuego. Al sitio acudieron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El fallecido fue identificado como Julio César García Zúñiga, de 40 años de edad, quien vestía un short, una camisa blanca deportiva y sandalias, y quien presentaba dos heridas por proyectil de arma de fuego, una en la cabeza y la otra en el cuello. En el exterior de la casa donde ocurrieron los hechos, fueron localizados alrededor de 10 casquillos calibre 9 milímetros. En el sitio, agentes ministeriales y periciales realizaron las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Daniel Vázquez, Telediario Ley de Estrada.